Con más oficiales, recién salidos de la Escuela Nacional de Policía, vienen a colaborar con la seguridad en Pérez Celedón. Estos nuevos efectivos llegan a fortalecer el trabajo que está realizando la Fuerza Pública en esta zona. Gracias a Dios este año nos llegaron 10 oficiales más, son oficiales nuevos que vienen saliendo de academia, vienen con todas las energías, con todo el deseo de poder brindar un excelente servicio y los vamos a aprovechar para el servicio de la comunidad, lo que es el Cantón de Pérez Celedón. Estos oficiales ya están trabajando dentro del dispositivo que tiene la Fuerza Pública en el Valle del General. Nosotros ahorita los tenemos en el centro y estamos reforzando los diferentes lugares aledaños, pero sí en la temática de lo que es la parte de los delitos contra la propiedad, que es lo que nos interesa mucho, le interesa a la comunidad brindar ese servicio en esa parte. Con la presencia de más oficiales se mejora la vigilancia, pero los ciudadanos siguen cometiendo errores garrafales que facilitan el trabajo de los delincuentes. En muchos casos son descuidos. Sí es lamentable ver en el centro muchos carros abiertos, anoche dejaron una moto por el parque, por el Banco Nacional, desconocemos por qué, pero ahí estuvo horas esa moto sola, hasta con el casco. Entonces nos exponemos a que nos surten. Sí es llamar a la conciencia de todos los ciudadanos, porque el tema de seguridad, cuando hablamos de seguridad hablamos de Fuerza Pública, de la policía. La seguridad es de todos, es una responsabilidad que todos tenemos que aportar un poquito. Y tan mínimo como cerrar los vidrios, dejar las cosas que no estén tan accesibles. Hemos pasado por frente de las viviendas y se observan bicicletas afuera, no tienen ni una malla, no están ni con un candado, y al otro día probablemente que no amanezcan. Hacemos las recomendaciones y hemos despertado a las 2 o 3 de la mañana al dueño para que mejor ingrese lo que tienen ahí expuesto. En las últimas semanas, los delitos contra la propiedad vinieron a la baja en el Valle del General. Vea, eso es un trabajo que nos ha dado resultados. En las actividades de fin de año, se minimizó una gran cantidad de lo que fueron las denuncias y creería, me tengo que decir, lo que fue gracias a la labor preventiva que se realizó. La fuerza pública trabaja fuerte para garantizar la seguridad de los ciudadanos en Pérez Celedón. ¡Gracias!